Ya nos estamos preparando, los comercios están preparando todo lo que es esta apertura de temporada y todo lo que va a ser la moda y la tendencia 2022-2023. Y bueno, esto ya se viene haciendo hace varios años, da resultados. Exacto, hace muchos años que venimos apostando a este evento cada vez más masivo y bueno, este año tenemos una agencia, Antren Events, que es a cargo de Isis Conci y Alexis Estrada, que nos van a estar acompañando en este asesoramiento a los comercios y en la pasarela. Los convocamos para mañana a que se animen a presentarse porque realmente es hermoso poder compartir este desfile y muchas familias se acercan con muchas ganas de participar. Totalmente, bueno, en esta época de verano es importante también que los comercios se preparen para recibir a los turistas, a los visitantes. Se preparen para recibir y muestren todo el potencial que tenemos acá en Carolla. Realmente es impresionante la cantidad de marcas que se han acercado y cada vez son más los que quieren participar y quieren apostar en Colonia Carolla. Sí, ya es un clásico de Colonia Carolla, una propuesta para poder empezar una temporada que avisó de ser muy buena, hay muy buenos porcentajes en cuanto a lo que es reserva en el área de las sierras chicas, así que bueno, creo que va a ser importante esta temporada, tenemos que estar preparados para eso. Y bueno, este evento es como para mostrar y poder dar como un ímpetu a lo que va a ser la temporada, este domingo con entrada libre y gratuita, como viene siendo siempre, aprovechando nuestra plaza principal, que es la Plaza Nicolás Avellaneda, un lugar muy cómodo para este tipo de eventos así masivos. Así que bueno, desde las 19 horas del domingo los esperamos con este grande desfile show, que yo creo que se van a sorprender, así que bueno, le invitamos a toda la comunidad que nos acompañe. Ya vamos a tener el arbolito también, que va a estar haciendo un poco de marco en esto de lo que es la llegada de la Navidad. Desde las 19 horas, espectáculos artísticos también en el escenario, amenizando un poco lo que es la noche. Y por supuesto, bueno, se agarramos con lo que es el sorteo de la Cámara de Comercio. Totalmente. Bueno, la gente está invitada a participar, es la entrada libre, digamos. La entrada es libre y gratuita, así que bueno, los invitamos a que vengan desde tempranito a disfrutar de la plaza, a disfrutar del espectáculo, de cada una de las propuestas de las casas de ropa que tenemos en Colonia Carolla. Que aparte, creo que es interesante también para que la gente conozca y vea que Colonia Carolla tiene también una buena propuesta en cuanto a lo comercial. Y por qué no, una vez que uno ve estas pasadas que hacen a las chicas decir Ah, mira, en tal lado puedo ir a comprar tal cosa, ¿no? Y prepararse para lo que son estas fiestas de fin de año, ¿no? Bien. Como decías vos, artistas sobre el escenario, también para amenizar este momento. Sí, siempre tratamos de ir haciendo un mix ahí con las propuestas artísticas, más todo lo que es el desfile para que la familia lo pueda disfrutar. Son espectáculos que van a ser para toda la familia, así que bueno, están todos invitados. Va a haber también Fugtrak, va a haber una feria comercial, así que todo para que lo puedan venir a disfrutar el domingo a la tardecita.